La Unión Sagrada de las Llamas Gemelas Esto es una traducción de un escrito en la página de Facebook Order of the Star La Unión de las Llamas Gemelas es el matrimonio alquímico supremo La ley cósmica requiere que primero definamos nuestra propia identidad única en la totalidad de Dios-Diosa Antes de poder desbloquear completamente el potencial espiritual y energético de nuestra Llamas Gemelas Siempre estamos conectados a nuestra Llamas Gemelas Las Llamas Gemelas deben alcanzar un cierto nivel de maestría espiritual Y comprensión de la unidad dentro de su propio ser personal e individual antes de unirse Cada uno de nosotros debe aprender a cambiar estos patrones negativos y el miedo dentro de nosotros mismos El metal base del ego humano para que puedan transformarse en el oro de nuestro ser real y divino Este es el matrimonio alquímico Es el matrimonio del alma y el espíritu Y de los aspectos divino femenino y divino masculino de nuestro verdadero ser El ser espiritual real y perdurable El amor del amado ser crístico es el verdadero corazón Y la parte de nosotros que mantiene un contacto constante con el corazón de Dios-Diosa y la fuente infinita Este ser auténtico se conoce como la presencia Cho-Soy Es un amor infinito e incondicional Este es el viaje desinteresado del corazón y el amor De los muchos dioses y diosas que se representan en muchas religiones orientales y occidentales La suma sacerdotisa del templo se convertía en la encarnación terrenal de la diosa misma Uniéndose al rey Esto representó la unión de los elementos del alma y el espíritu para crear una santa unión sagrada Aquí la sexualidad se experimentaba como un camino hacia lo divino La mayoría de las llamas gemelas encarnadas en la tierra no son almas humanas ordinarias Comenzaron su vida como ángeles y se originaron en las dimensiones superiores Conocidas como cielo Algunos de ellos han experimentado a menudo su primera encarnación en la tierra como deidades Son almas altamente evolucionadas y tienen un estado superior de conciencia Han elegido encarnarse en la tierra en este momento para un propósito superior En misión divina y servicio sagrado a Dios y diosa La fuente y la liberación de la humanidad Para llevar en sí la luz divina y el amor incondicional A través de la sagrada unión sexual de la pareja eónica Se volverá a tejer la matriz cósmica universal Una nueva rejilla de luz cristalina en la tierra Cambiará a la humanidad a una vida 5D en la nueva Atlántida Y ayudará a la ascensión de la conciencia crística de unidad y la evolución de la raza humana El hierogamos está supervisado por el reino espiritual y el divino En los planos espirituales se aparecen unos a otros vistiendo prendas de red de luz divina Esta unión sagrada es bendecida por lo divino Ya que la pareja está envuelta en la luz divina Que gira en espiral en rayos de luz de arco iris en las dimensiones celestiales La luz estalla y baña los reinos superiores Los ángeles y los maestros ascendidos son testigos de la boda sagrada Están casados a los ojos del dios y la diosa Que ningún hombre u oscuridad separe lo que Dios y diosa han unido y bendecido Si uno continúa con su trabajo espiritual interno personal Y continúa acelerando su conciencia diariamente a través de la comunión con la fuente Gradualmente trascenderá las limitaciones del ego humano Eventualmente el alma se fusionará con el verdadero ser superior Espiritual o ángel solar Y ascenderá de regreso al corazón puro del dios diosa El corrupto debe volverse incorrupto Y el mortal debe volverse inmortal La búsqueda misma para encontrar a la llama gemela Es tan atractiva y esquiva como la búsqueda del santo grial Todo el mundo quiere una llama gemela Pero solo unos pocos están en realidad armonizados Espiritual, física y emocionalmente Y han equilibrado y sanado sus energías masculinas y femeninas internas Para que se lleve a cabo esta unión En las escrituras antiguas se nos dice que este es el proceso de unión sagrada Donde dos amantes en la tierra se fusionan en uno Además de la unión plena de dios padre con dios madre Cuando se nos dice que cuando el padre experimenta la plenitud de su reunión con la madre Hay una bendición todopoderosa que se otorga a los dos seres humanos en sagrada unión Esta explosión de luz y amor orgásmicos de su creador Produce la plenitud de su potencial de unión del alma y destino El matrimonio del hombre y la mujer está destinado a ser místico y mágico Una conmemoración y consumación de la reunión del alma Con la amada presencia yo soy a través del Cristo el bendito mediador El intercambio cósmico del amor divino en la relación matrimonial Está destinado a ser el mismo amor creativo que enmarcó el universo En el principio cuando dios como padre dijo la orden hágase la luz Y dios como madre respondió y allí es Este fluir creativo puede expresarse no solo en unión física Sino también durante ciclos de celibato Dedicado a medida que cada compañero entra en comunión con su amada presencia yo soy y llama gemela El intercambio de las energías de fuego sagrado en la unión sexual Es para la transferencia de esferas de conciencia cósmica Cuerpos causales de luz La energía luminosa resultante de esta fusión realza las cualidades positivas de cada uno de los dos Y fortalece su propia identidad divina Como la unión está consagrada al amor de la diosa y a la luz de dios La combinación armoniosa de las energías puras de padre madre produce el hijo La conciencia de Cristo en la forma de un niño Si estamos hechos a la imagen de dios entonces es lógico que dios sea tanto hombre como mujer En ese caso dios es dos caras de la misma moneda Lleva esto un paso más allá ya que el dios y la diosa fueron las primeras polaridades divinas masculinas Y divinas femeninas o llamas gemelas en el universo La unión sagrada es el proceso alquímico espiritual Que reúne a las llamas gemelas en la coalescencia de dios y diosa Este hermoso viaje es una búsqueda divina Que te invita a entrar y honrar el nacimiento de la asociación consciente divina Haciendo una peregrinación de amor al templo sagrado De la cámara nupcial para encarnar las cualidades superiores femeninas y masculinas De gracia, nobleza, compasión, fuerza, comprensión, amor y luz Mientras viajas al templo celestial ascendido del reino de la santa novia y el novio Mirarán a los ojos de su amado sagrado femenino y sagrado masculino Yo para experimentar la unión interna divina entre ustedes Prepárate para tu boda real Este será un matrimonio cósmico, mágico de un alma En una ceremonia con un oficiante de bodas Mientras los supuestos complementarios se unen en una unión infinita Que hace amor como es en el cielo Así es como en la tierra Y Eros Gamos es el sagrado matrimonio del héroe y la diosa La unión de tales llamas gemelas es muy poderosa Debido a los múltiples niveles de conexiones entre los dos Da como resultado un sentimiento telepático y eminente De las energías de cada uno Que se sienten incluso cuando están separados Se convierte en la obra magna La unión del sol y la luna Conjunción Los alquimistas tenían la noción de unos mundus Un terreno cósmico unificador En el que participan tanto la materia como la psique Esta es la unión entre impulsos energías Masculino energético y femenino magnético Que juntos forman el matrimonio alquímico Este es el proceso central de la alquimia Y representa la disolución y la coagulación Se disuelve, se resuelve y luego se coagula El lema alquímico básico Solve et coagula Es el proceso de disolución Luna para coagular sol Es esencial cada vez en refinar el proceso más y más Hasta que sea puro espíritu y alma Para evolucionar espiritualmente Necesitamos liberarnos de la profunda programación social Física, mental, emocional y espiritual Y de los apegos físicos y materiales El hombre y la mujer deben pasar juntos por pruebas de fuego y agua Y se transforman en luz divina y amor incondicional La boda alquímica resulta en una transformación Unión de la pareja El matrimonio sagrado Que es la unión del espíritu divino con el alma divina Y finalmente con el cuerpo divino Esto es la trinidad Un matrimonio alquímico es una unión entre dos energías Que se juntan para crear una tercera energía Que no estaba presente antes de la unión Este es el matrimonio alquímico de la conciencia lunar y solar Esta unión crea algo más grande y más poderoso Que las partes individuales La perfecta integración de las energías masculina y femenina Para formar el eón perfecto El matrimonio alquímico sagrado a nivel personal Es el matrimonio del sol y la luna Oro y plata en el interior La unión de tu propio espíritu con el alma Para producir una nueva presencia empoderada La luna y el sol El divino femenino y el divino masculino Son simbólicas y celestialmente uno En una magnífica consumación de su celestial matrimonio alquímico Los alquimitas espirituales vieron esto Como una unión apasionada de los elementos fuego y agua Un acto de amor interior Que unió todas las fuerzas opuestas dentro de una persona Si hay suficiente comprensión de ambas partes Y se unen con éxito en esta vida Se convierten en una misión superior Que lograrán juntos como uno solo Y este es el final de esta traducción De este escrito en esta página de Facebook Que está en inglés Que se llama The Order of the Star Que tiene muchos escritos muy interesantes Solo que son a veces un poquito complejos Y muy metafóricos Y hay que saberlos comprender Espero que les haya gustado Y nos vamos a ver en un próximo video ¡Gracias!